bien chicos esta vez no haré un vídeo sino un aviso muy importante bueno bueno en los comentarios quiero que me escriban sus nombres quiero que me escriban sus nombres de usuarios sus nombres de usuarios no sus nombres completos como yo yo soy juan juan martín yo soy yo soy así no creo en sus nombres de usuarios porque la verdad no sé quiénes son mis suscriptores así que así que háganlo dejen en los comentarios que ya saben suscribirse aviso importante gracias por verlo